Música Edición central del noticiero de Chacra Televisión Muy bienvenidos a todos, a todos los que se suman a esta hora también Para compartir la información, toda la actualidad Y por supuesto no solamente en lo que hace el campo argentino Sino también a la actualidad de todo lo que nos toca todos los días Así que en principio vamos a los títulos de esta edición de noticiero de Chacra TV Cuarta compra de soja en Estados Unidos Abril marcó un récord de 490.000 toneladas El UFDA reportó otra venta con destino a la Argentina por 120.000 toneladas Ganaderos cordobeses exportarán Cortés Hilton luego de 9 años Son 10 establecimientos que negociaron y llegaron a un acuerdo Con una cadena de restaurantes de origen alemán Música La lluvia cambió la situación de la sequía En algunos lugares de La Pampa, según el director de Agricultura Se modificó porque el agua habilitó lotes para sembrar trigo Dijo Carlos Ferrero Productores misioneros se diversifican y reemplazan el cultivo de tabaco Por frutas y hortalizas Se trata de Pozo Azul Donde desarrollarán fruti horticultura De cara a la Feria Municipal de Junio a Julio Muy bien, vamos a presentar entonces El clima sobre la Ciudad de Buenos Aires Fíjense ustedes la camarita Que tenemos allí Sobre el obelisco 19 grados ahora la actual temperatura El cielo está cubierto Y se esperan lluvias para lo que resta de la jornada Así seguirá desde el miércoles Durante una semana por lo menos Porque mañana hay alguna posibilidad de cielo parcialmente nublado Es decir, posibilidades de que salga un poco el sol Solamente mañana, el primero de mayo Día del trabajador Mientras tanto, hay que decir que las lluvias van a continuar Realmente con un antecedente tremendo De todo este fin de semana Donde llovió en 24 horas Lo que tendría que haber llovido durante todo abril Así que realmente fue una situación bastante complicada Muy angustiante Donde hubo hasta dos personas fallecidas Bueno, en principio, antes de hablar del tiempo Y de poner algunas imágenes Quiero contarles algunas noticias en general De la actualidad En este comienzo de semana En este feriado puente Respecto de lo que sucedía En aquel momento en la fiesta trágica En el delta De El Paraná Lo cierto es que La investigación sobre el cumpleaños de este DJ Se acuerda, ¿no? Que iba a bordo de un catamarán Que había festejado su cumpleaños Dejó un muerto Y apunta a graves negligencias Como falta de instructivos de seguridad Menores presentes Y registros falsificados Así que realmente una fiesta Que terminó en tragedia Allí en El Paraná Trasladan a 19 detenidos De la comisaría de San Justo A General Alvear, por un lado Y otros a Sierra Chica Fue algo terrible Lo que pasó allí en la comisaría Donde hubo tiroteos Y una oficial está ahora en grave situación La polémica declaración de Pablo Pérez Sobre Boca y la Copa También otra de las noticias De actualidad en este lunes Expectativa en el gobierno Por el anuncio de Trump Sobre los aranceles Al acero y al aluminio Allí está otro de los temas Israel reveló que el régimen de Irán Tiene un plan secreto Para producir armas nucleares Y los dólares que se están yendo Son los que no debieron haber entrado Allí decía Cavallo también Otra de las frases polémicas Bueno, algunas de las noticias de actualidad En este lunes En el comienzo de semana Una semana que va a ser muy corta Seguramente esta transición Que estamos viviendo Entre abril y mayo Mañana por supuesto Feriado también Día del trabajador Bueno, avanzamos con la información Tenemos que hablar de la tormenta Y tenemos que mostrarles también Algunas de las imágenes De lo que pasó este fin de semana Realmente trágico Porque hubo dos personas fallecidas Y así enviaban algunas personas Estas imágenes con los celulares De diferentes lugares En el conurbano bonaerense Donde fue bastante dramática La situación Donde hubo calles anegadas Donde la gente en muchos casos Perdió todo Y como suele suceder Con evacuados Hay mil personas Que todavía están evacuadas En seis municipios De la provincia de Buenos Aires Esto fue por el temporal Que azotó el área metropolitana Durante la madrugada de ayer Y continúan todavía Alrededor de mil personas Fuera de sus hogares Por ejemplo En la zona de Luján 72 personas Allí en Mercedes 18 personas Bueno realmente Fue muchísima gente La que fue damnificada Y por supuesto Allí estuvo María Eugenia Vidal Recorriendo un poco Todas las zonas Afectadas Estamos hablando De la gobernadora De Buenos Aires Y también La ministra De desarrollo social De la nación Carolina Stanley Junto al intendente Ramiro Taglia Ferro Allí En toda la zona oeste Vidal estuvo En las instalaciones De la escuela 5 Teniente Benjamín Matienzo Donde fue recibida Por la directora De la institución En ese caso Por ejemplo Había caído El techo De la escuela Fíjense ustedes Los vecinos De diferentes lugares Como enviaban Todo este material Realmente importante Para obtener Un poco De la dimensión De lo que llegó Esta lluvia En algunos casos En La Plata Por ejemplo Con granizo Con un granizo Tremendo Que produjo Daños realmente En muchos De los vehículos Con carteles Caídos sobre La General Paz General Paz Y Moscón Y así también Con un cartel Enorme Caído sobre Las casas Bueno Y así se desarrollaba Con este granizo Fíjense ustedes En diferentes lugares Sobre todo Este granizo Concentrado El epicentro Allí en La Plata Y generando Bueno Por lo menos Un gran estrés En los automovilistas En aquellas personas Que tenían Fíjense ¿No? Cómo se mete Dentro de los negocios El agua Fue realmente Imponente Este Sistema De lluvias Y tormentas Con fuertes Ráfagas De viento Esto había sido Alartado Por el Servicio Meteorológico Nacional Así que Generó Realmente Mucho miedo Más allá De pérdidas ¿No? O concretas Pérdidas Materiales Así que Bueno El saldo Hasta ahora Son dos muertos Todavía Se siguen Haciendo monitoreos Permanentes Con un trabajo Entre los municipios Para contener Toda esta situación Y poder ayudar A los más Afectados Que son 15 distritos En total Lo cual Es realmente Mucho ¿No? En la zona De la ciudad Buenos Aires También este tipo De imágenes Que veíamos Con árboles Caídos Con autos Destruidos Realmente Fue un fin De semana Para el olvido Muy bien En cuanto A la relación De la Argentina Con el mundo Tenemos que hablar Sobre la visita De Personas De Perú Que llegaron Hasta este lugar Hubo una delegación Que llegó A Buenos Aires Para mantener Reuniones bilaterales Una delegación Del Servicio Nacional De Sanidad Agraria De Perú Verificó establecimientos Argentinos De faena Y elaboración De carne aviar Y bovina Con el fin De revalidar La habilitación Vigente Para exportación Hacia ese destino Fueron Fueron las actividades Cotidianas Que mantienen El establecimiento La producción Y elaboración De este alimento Pero sobre todo Teniendo en cuenta El tipo de control Que lleva adelante El Senasa En cada uno De ellos A lo cual Fueron mencionando Esto Que para ellos Es muy importante Y da garantías Que el control Sanitario Y de inocuidad Del producto Que va a ser Elaborado La Comitiva Peruana Visitó establecimientos Habilitados por el Senasa Ubicados en la provincia De Buenos Aires Entre Ríos Santa Fe Y Salta La expectativa Adelante Es mantener el destino Que ya lo tenemos Pero Ingresar O que se introduzcan Nuevos establecimientos Que tienen intenciones De enviar productos A Perú En esa instancia Vamos a trabajar Con Perú Para hacerlo En el próximo Diríamos Meses en adelante A ver si se puede Concretar esa visita A estos establecimientos Nuevos Lo cual es muy importante Si lo recalcamos A las autoridades Peruanas Y que vamos a trabajar En ese tema Pero creo Que lo que se vio En la visita Más lo que Tenemos intenciones Para adelante Es suficiente Que vamos a tener Buenos logros Y éxitos Básicamente En concretar Resta esperar El informe oficial Final Con las conclusiones De esta visita Por parte Del Servicio Sanitario De Perú 8 de la noche 12 minutos Vamos a ir A la provincia De Mendoza Allí donde Se estuvo Brindando La posibilidad De acceder A los pequeños productores A tractores Esto realmente Es muy importante Para el desarrollo De toda la zona De Cuyo Y hablamos Con una persona Que estuvo Allí alrededor Venimos trabajando Con este grupo Que ahora Ha conformado Una asociación Desde hace 3 años A través de Vincular Con capacitaciones El programa De Pro Huerta Y distintas instancias Estuvimos Trabajando En la idea De proyecto Porque veíamos Que tenían problemas En el tema De maquinaria De implementos Y lo positivo Que vemos Es como Ellos se han Aunado Han unificado Sus criterios Y van a poder Trabajar De manera asociativa Desde el IDR Lo que hemos Acompañado Principalmente Ha sido Con capacitaciones Y el tema Del programa De mujer rural Que es lo que Estamos desarrollando La mayoría Alquilaban Reactores No tenían Implementos Eso Hacía que Los costos Fueran sumamente Elevados Y también Les perjudicaba En el momento De trabajar Tengamos en cuenta Que muchos de ellos También alquilan Tierras Entonces Es como que El costo-beneficio Era mínimo Yo creo que esto También les permite A ellos No solo Abaratar costos Sino Incorporar tecnología A sus fincas Eso es importantísimo Somos 20 productores Somos 10 de Junín Departamento de Junín Y los 10 de Tresporteña Que sería San Martín Y bueno Entre Con Pro Huerta Llegamos a Todos a ser Todos somos agricultores Los 20 Nosotros cultivamos Ajo Cebolla Tomate Morrón Algunos papas Algunas veces zanahoria Hace como Dos años más Que andamos En este grupo Sembramos la misma siembra Nos juntamos En 20 socios Pequeños productores Para conseguir algo Y mejorar La siembra De nosotros Antes Teníamos que alquilarnos Lo que no teníamos Yo tengo un tractor chico Y bueno Otros que no tienen ¿Vio? Que no tienen No sé si somos Tres o cuatro Los que tenemos Tractor Herramientas Y bueno Con las herramientas Nos prestamos Algunas veces Con los vecinos De la finca Lo que sea Pero la mayoría El tractor Los alquilamos Así que Y bueno Junto a eso Andamos mucho Y ya llegamos Nos costó Pero bueno Gracias a Pro Huerta Que ya Hemos aprendido A hacer plantines Yo más antes Y hace años Cuántos años atrás Queríamos llegar a esto Pero no No pudimos Lo de Junín Solo No pudimos Éramos mucho Pero éramos desunidos ¿Con qué vamos a comprar tractor? ¿Con qué vamos a comprar una herramienta? ¿Con qué compramos todo lo que son los fertilizantes? Todo eso No se puede Por ahí hay veces que no vale la producción Cambio ya ahora Tenemos un tractor Por lo menos ya Gracias Pro Huerta Alinta Ya con ese tractor Como nos juntamos así en la noche Nosotros que todos trabajábamos Descansamos Y ya nos irá Organizar con el tractor Sí o sí ahora Si empieza de Junín Va a ir a terminar Tresporteña Y si termina Tresporteña Por eso tenemos el carretón Y todo Vendrá de allá Sí Porque algunos tenemos No plantamos cantidad Algunos dos hectáreas Algunos tres Los mínimos cinco Algunos cuatro Tendríamos que cuidar Y ser más unidos Más fuertes ahora Que ellos no lo pensaban Quizás algunos socios Dicen Ah No va a salir No va a salir Y bueno Les digo Unos son más viejos que yo Pero vos sabrás Yo no te puedo exigir Seguir, seguir viniendo al grupo Porque yo ni yo sé Cómo puede salir O cómo no De aquí dos años Tres años Pero ahora bueno Para mí es pronto Lo que ha salido Qué importante Qué importante Que es estar allí Con esta gente Con los pequeños productores Pequeños y medianos Y que se les dé acceso A las diferentes maquinarias Para que puedan seguir desarrollando Las economías regionales En este caso Con la Fundación IDR Bueno Vamos a la información Relacionada con el gobierno ¿Qué hace el Estado Para mejorar Algunas cuestiones Burocráticas Que siempre existieron Desde el punto de vista online Para poder exportar De manera más fácil Y la idea Es que se vayan generando Trámites Como vamos a ver En las imágenes Para que se agilicen Precisamente En esta idea De desburocratizar Precisamente Al Estado ¿No? El gobierno está dando Los primeros pasos Ahora con modificaciones En la interacción Entre el sector privado Y el externo La idea Es generar Una ventanilla única De comercio exterior En su momento El gobierno había estimado Que el uso De la BUSE Así se llama Permitía reducir Entre un 3,5% Los costos Y un 50% El tiempo De gestión Pero por ahora El uso completo De la plataforma Para los privados Solo está habilitado Para la exportación E importación de vinos Y de granos De soja Por eso es que La última innovación Realizada en este Frente exportador Es el Centro de Información De Comercio Exterior El BUSE Allí hay una plataforma Online para consultas Desde el sector privado Y también El público Ahora se implementa CICE También que es gratuito Y este sitio Presenta toda la información Tributaria Aranceles Tributos aplicables Información sobre intervenciones Y demás Así que realmente Es muy importante La cantidad de consultas Crecieron 84% Lo cierto es que todavía No está funcionando En su totalidad Pero de a poco Se va a ir incrementando El Secretario de Comercio Miguel Braun Habla del potencial De BUSE Y dice que para crecer Generar empleo Y reducir la pobreza Es fundamental Exportar más Aquí un video Institucional Respecto De cómo se van agilizando Precisamente De los trámites 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 Y nutricional Y nutricional Que es muy importante Lo vemos Creo que es la primera vez En Argentina Que se juntan Cuatro organismos Dos internacionales La OPS La Organización Panamericana de la Salud La FAO El Ministerio de Salud Y el Ministerio de Agroindustria Para pensar De una manera Mucho más estratégica Y mucho más integral Cuáles deberían ser Las acciones Para promover Sistemas alimentarios Sostenibles Y a su vez Contribuir A tener una mejor salud Y una Una mejor dieta De la población argentina Es muy importante Generar este tipo De espacios de diálogo En torno a un tema Que es complejo Que es desafiante Que en varias áreas Todavía hay mucho Que innovar Y repensar La aproximación Desde la política pública Como es el tema De alimentación Alimentación saludable Y con esos nuevos desafíos Que tenemos De sobrepeso Obesidad Entonces el hecho De que en un país Como Argentina Se junte el sector De salud Y el de agricultura Para hablar de desafíos Y sobre todo Soluciones comunes Es muy importante Y por eso Estamos encantados De participar Junto a la OPS Todo lo que sea Producir más Y hacer más accesibles Los productos Más saludables Que vienen del campo Frutas Hortalizas Cereales Etcétera Es necesario Y todo también Todo Cómo abastecer Y cómo favorecer El abastecimiento Sobre todo Que es uno de los mayores Que queremos dar A las poblaciones Más vulnerables Y más pobres Las ciudades intermedias Y de las ciudades Y sobre eso Hay mucho todavía Que reflexionar Pensar Y validar Pero claramente Lo importante de esto Es aprovechar La evidencia Internacional Aprovechar La evidencia científica Que puedan ver Cuáles son las mejores Intervenciones Cuáles son los mejores Estándares Para seguir adelante A nivel regulatorio Y a nivel de políticas Públicas Para prevención De la obesidad Y empezar a caminar Con el acompañamiento Político De la sociedad civil Y los organismos Internacionales Creo que ya hay resultados Que se pueden mostrar De manera concreta Como es la reducción De sodio 800 productos Con sodio reducido Que están en las góndolas La promoción Del consumo De frutas Y hortalizas Que también ayuda A diversificar la dieta Que esta es una iniciativa Que ha tomado Agroindustria Con muchas entidades Públicas y privadas Me parece que hay ya Un camino Que se está Que se están dando Pero que bueno Que todavía faltan Algunos avances Avanzamos sobre la información Del interior del país Relacionada con los diarios En este caso Nos vamos al norte Allí al tribuno de Salta Para ver cuál es La información publicada Algunas por supuesto De ámbito nacional E internacional En principio Alfredo Víctor Borano El conductor que valió Una camioneta Fue imputado Y seguirá detenido Información policial En el comienzo Del tribuno de Salta Más de 200 ciclistas Correrán una nueva clásica Primero de mayo Aeropuerto Por demoras en las obras Volverán a operar Desde la antigua pista 220 Tiene que ver Con las obras Allí En el aeropuerto De Salta El tribuno También dice Que se sabe Del patrimonio Paleontológico De Salta Bueno Para todos los que quieran Conocer Allí pueden ingresar En la nota Cuatro hombres Vestidos de policías Irrumpieron En una comisaría Y balearon Y balearon A una oficial Está grave Esta mujer policía Fue allí en San Justo Donde tenían Muchas personas Alojadas Y que luego Fueron derivadas Hacia cárceles Como corresponde ¿No? Detuvieron a un amigo De la mamá de Alexis Que estaría acusado De abusar De los hermanos Mamani Otra de las noticias Del tribuno Dice que Solo el 35% De los niños Argentinos Tiene garantizada La alimentación Según La Universidad Católica Argentina Miembros del Gabinete Encabezarán Actos Por el Día Del Trabajador Esto será Mañana El experto Que quiere buscar El ara San Juan Dijo Ya pasaron 100 veces Por arriba Bueno Juan Cruzanz Renunció A cortar Por lo sano Estoy muerto En vida Dijo Urtubey Nunca cambié De posición Sobre el aborto Dijo Respecto De su legalización Y finalmente La joven Que fue atacada Sexualmente Regresó a su casa Pidió justicia Y agradeció La ayuda Recibida Bueno Así está Algo de la información Del tribuno De Salta Y luego Nos vamos a Misiones Ahora Con Misiones Online Punto Net Allí vamos a Observar Cuál es la información Puntual Y local Y luego La información Nacional El ministro De ecología Puso en funciones Al interventor De la dirección De control Forestal Y prometió Ir a fondo En la causa De las coimas Otro de los temas De misiones Online Dice Se promulgó La ordenanza Que fija El pago Voluntario Para las infracciones Del estacionamiento Medido En posadas Este martes Se da inicio A las sesiones Ordinarias De la legislatura Con el discurso De Pasalacua A los legisladores Y al pueblo De la provincia Esto es En la antesala Del día del trabajador El ministro Agulla Recalcó El interés Constante Del gobierno Por generar Empleo Otro de los temas De misiones Online Un día volvieron Los misioneros Desafiaron El calor Y coparon En gran número El estadio De crucero Frente a estudiantes De Río Cuarto Allí está Más información Avanzan las negociaciones Para la construcción Del puente Alba Pose Porto Maguá Y además Incautaron Más de 60 kilos De marihuana En el puerto Maní Allí están Algunas de las noticias Más importantes En misiones Online Otra de las notas Del cenaza En este caso Con la exportación De cebollas Y tiene que ver Con la reglamentación Sobre el control De los empaques El sur bonaerense Principalmente Los partidos De patagones Y villarino Es una importante Zona productiva De cebollas Que aporta Cerca del 83% De los volúmenes Exportados Por nuestro país Venimos a hacer Una inspección Por los galpones De cebolla De la zona Donde Sabemos Que esta es Una de las zonas De mayor producción De cebolla Del país Y a su vez La que más exporta A la República Federativa de Brasil En Villarino El cenaza Posee su centro Operativo Desde donde Fiscaliza la sanidad Y calidad De la cebolla Que se exporta En el marco De la normativa Vigente Tanto para el Mercosur Como para otros Destinos El trabajo Consiste En reunirnos Periódicamente Con nuestros Inspectores De la zona Para tratar De mejorar La calidad Del empaque Y siempre Tratando de lograr Alguna mejora Edilicia Que se puede aplicar En un corto Tiempo Y siempre Teniendo La opinión De los propios Productores Y empacadores Que son los que Llevan el mayor Peso Del cumplimiento Respondiendo A una solicitud Del sector Privado Y exportador El Senasa El Senasa Dispuso Recursos Humanos Y técnicos Para certificar Los despachos Desde sus lugares De empaque Para evitar Pérdidas Económicas Ante posibles Rechazos En frontera O ventas Por debajo De los precios Acordados En el país Tenemos alrededor De casi 1800 Empaques Habilitados De los cuales Solamente El 20% O 25% Son de hortalizas Tanto para Mercado interno Como para La exportación Los técnicos Del Senasa Recorren Las plantas De empaque Controlando Que se cumplan Con las normativas Del organismo Vinculadas A la cebolla Acá tenemos Muchos empaques Modelos Generalmente Los de Villalonga Son empaques Fabulosos Con sistemas De control Por organismos Internacionales Y Lo existen También En el interior Del país Por ejemplo En la provincia De Mendoza En la provincia De Santiago del Estero También tenemos Empaques Modelos Muy muy Importantes Para el precio La exportación De cebolla En lo que va De 2018 Ya alcanzó Las 3 toneladas Vamos a hacer Una pausa Muy breve Para continuar Luego con más Información En la edición Central De Chacra Noticias Y vamos a Ir a la pausa Con una cámara En este caso Ubicada en Italia En Venecia Mirá que linda La postal Esta Que estamos teniendo Fijate vos Que ahora son En Buenos Aires Y en Argentina 2028 Y ahí estamos En la una de la mañana 28 minutos Esta cámara Está En vivo Ya es Primero de mayo Claro Así que Ahí estamos Observando Una Postal Fantástica De Venecia Y te digo Ya mismo Que temperatura Están teniendo Los venecianos En este caso 18 grados Un cielo Parcialmente Nublado Realmente Las condiciones Son muy buenas Aunque Mañana Se larga La lluvia Y por varios días Te cuento Así que No sé Si envidia O no Siempre Un poquito Se envidia Ahí tenemos Esta imagen Fantástica Como para irnos A la pausa En un ratito Estamos con Más Chakra TV Por supuesto Con toda la información En este Noticiero Central Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito En el bolsillo Porque podés financiar Insumos, bienes, servicios Y todo lo que tu campo Necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Rural Banco Galicia Siempre junto al campo Mainero MDD100 Simple Cosecha A cualquier distancia Entre surcos Y en cualquier dirección Mainero MDD100 El cabezal Único en el mundo Que cosecha Éxitos en Argentina Estados Unidos Canadá Sudáfrica Y Australia Tenga produciendo En su campo El mejor equipo Maicero Revolución Simple Mainero Siempre confiamos En que una nueva Era productiva Llegaría Al campo argentino Entonces Comenzamos a pensar Una sembradora Con un concepto Totalmente nuevo Y aquí está La nueva Agrometal Con sistema Monotolva En sus dos versiones APX Air Planter Y ADX Air Drill Estás listo Para dar el gran Salto productivo El momento Es ahora Señor productor Los medicamentos Mal empleados En el ganado Pueden afectar La calidad Del producto La salud De los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante Consultar con su veterinario Antes de administrar Cualquier medicamento Respetar los periodos De carencia Y no enviar El ganado A faena Antes del plazo Estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Fly around Across the endless nights Ride and feel the wind And doing it right Fly high Inside Learning how to live Riding through the path You roll Learning how to live Riding through the path You roll Living on the water You were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to live Without the colors ¿Quieres más rendimiento En el campo? Te ayudamos a agrandar El equipo Para crecer Actualizarte O empezar un nuevo negocio En CLASS Te acompañamos siempre CLASS Estamos ahí Con vos Mainero Mainero MDD100 Simple Cosecha A cualquier distancia Entre surcos Y en cualquier dirección Mainero MDD100 El cabezal Único en el mundo Que cosecha Éxitos en Argentina Estados Unidos Canadá Sudáfrica Y Australia Tenga produciendo En su campo El mejor equipo Maicero Revolución Simple Mainero Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito En el bolsillo Porque podés financiar Insumos, bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Rural Banco Galicia Siempre junto al campo Siempre confiamos En que una nueva era productiva Llegaría al campo argentino Entonces Comenzamos a pensar Una sembradora Con un concepto Totalmente nuevo Y aquí está La nueva Agrometal Con sistema Monotolva En sus dos versiones APX Air Planter Y ADX Air Drill ¿Estás listo Para dar el gran salto productivo? El momento Es ahora Señor productor Los medicamentos mal empleados En el ganado Pueden afectar La calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante Consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina ¡Gracias! 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 Estamos ahí, con vos Me encanta Mar del Plata a esta hora Y en cualquier momento Porque siempre es linda la ciudad Feliz, ahí estamos Con esta linda cámara, con esta linda imagen Y algunas noticias que llegan desde Mar del Plata A través de la capital de Mar del Plata Dice por ejemplo que Aldo Civi ganó No lo hizo el magro y habrá finalísima Por el ascenso a la Superliga ¿Se acuerdan del programa Finalísima? ¿Quién no se acuerda? Bueno, sobre todo los que Tienen 40, ¿no? O más, pero bueno Yo conté un chiste en ese programa Mirá, imaginate ¿Cómo y quiénes jugarán el reducido Por el segundo ascenso? En la primera vez nacional Ahí titula también la capital de Mar del Plata Los tres jugadores de Aldo Civi Que se perderán la final Y por otro lado Desde el punto de vista policial Se escapó un peligroso preso chileno De la sede de la Policía Federal Bueno La increíble historia de García Reboledo Había huido gracias a un terremoto Allí también parte de la historia Que publica la capital de Mar del Plata Alfajores de Mar del Plata A Barcelona A través del puerto Mirá, hasta ahora la producción de alfajores Con hitos y galletitas Que fabrica la empresa en el parque industrial Llegaban a los distintos mercados del mundo Por el puerto de Buenos Aires Así que bueno Allí está la información también La historia en esta tarde Los buques pasaron 100 veces Por arriba del Ara San Juan Estas son afirmaciones sorprendentes Que hizo en Mar del Plata Uno de los empresarios que se ofreció A buscar precisamente el submarino Bueno, allí está parte de la información ¿Y cómo estará el clima en el Día del Trabajador? Bueno, ahí está toda la data También en la capital de Mar del Plata Parece que, bueno Va a ser una jornada fresca mañana Se prevé un cielo parcialmente nublado Ahora tenemos en Mar del Plata 13 grados de temperatura Martes y miércoles con buen tiempo Máximas que llegan hasta los 20 grados Y cielo parcialmente nublado El jueves empiezan algunas jornadas Muy intensas de lluvia Que van a replicar lo que va a suceder Según el pronóstico, ¿no? Acá en Buenos Aires también Avanzamos con la información ahora Y nos vamos a el aumento del precio del etanol Allí el gobernador de Tucumán, Juan Manzur Bueno, puso los puntos sobre las CIES Respecto de este precio Le pidió al Gobierno Nacional Al Ministro de Energía Que baje precisamente estos precios Y veamos lo que decía Tuvimos una serie de reuniones En Buenos Aires En el cual, bueno Se han comprometido Obviamente a estudiar Y en la medida de las posibilidades Hacer un anuncio Que estimo yo Será En estos días Vinculado a lo que Estamos reclamando Que tiene que ver con Un aumento En el precio del valor Del bioetanol Así que bueno Están ahí los estudios Ya hemos presentado Toda la documentación técnica Así que bueno Estamos esperando que Mañana, pasado En fin Veremos cuando El Gobierno de la Nación Conceda y autorice Un incremento En el precio del etanol Que obviamente Está avalado Por toda la documentación Técnica que hemos llevado El precio del bioetanol Que Digamos Bajó De octubre hasta acá Tuvo una baja del 4% Mientras las naftas Subieron un 33% Lo que estaban pidiendo Igual que el Gobierno de la provincia Es que se respete La fórmula de ajuste Que fue alterada En forma unilateral El año pasado En el mes de octubre Con unas rebajas importantes Y desde entonces Está dormido Que se vuelva La fórmula De ajuste Anterior Esa es la solicitud Ahora Que es posible Lograr dentro de esto Yo creo que Lo importante sería Que tenga un precio Lo más cercano posible A 19 pesos Que es un precio Que Por lo menos Cubre Los costos de producción Ahí está El pedido Para que Aumente Entonces El etanol Al Gobierno Nacional Por parte de las autoridades De Tucumán Lo cierto Es que ahora Nos trasladamos A otro lugar En este caso Al lugar que ocupan Las mujeres Al rol de las mujeres En el campo Una entrevista muy interesante De mujer a mujer Allí es el programa Que conduce Karina Rodríguez Y en este caso Pilu Giraudo Es la presidente honoraria De Aprecid Y esto decía ¿Qué lugar ocupa hoy La mujer en el campo argentino? Desde el punto de vista De la profesional Desde el punto de vista De la mano de obra Y desde el punto de vista De la visibilidad De la mujer rural Bueno Viste en la tecla Porque Somos muchísimas Las mujeres En el ámbito Rural En los distintos Eslabones Participando Pero cuando llegamos A los lugares De máxima decisión Lamentablemente El número real Se repite Como en la mayor Parte del mundo Y es que apenas Alcanza el 5% De ese espacio Y creo que Muchísimas mujeres Que tienen Altos cargos En ese sentido Están más relacionados A lo que tiene que ver Con lo institucional Con lo comunicacional Con lo de relaciones Pero no con otros puestos Que no está mal Para nada Porque creo que Muestra Grandes Características Típicas De las mujeres Pero la idea Es que absolutamente Exista una Igualdad Y en ese sentido De la igualdad Me encantaría Comentarte Tres Términos Que me parecen Súper apropiados Para Tomarlos En el grupo De mujeres Rurales Y trabajar mucho En ese sentido Se fueron dando En los distintos eventos Esto que hablábamos Con vos Que hay reuniones Y hay eventos Cada una De las cámaras De las ONG De las compañías Que están Comprometidas Con las mujeres rurales Hacen eventos Durante todo este año Acá y en otros lugares Del mundo Y entonces Bueno Se van intercambiando mucho Y en este intercambio Se habló En un evento Mucho del empoderamiento Y algunos De los organizadores En ese momento Era Adrián Huertein De CICIP Decía No me gusta Empoderamiento Porque ¿Por qué poder? Si poder tiene Y por la constitución Nacional Somos todos iguales Y justo me Tocó a mí Después participar Y yo decía Comparto Porque a mí no me gusta La palabra empoderamiento Que es la traducción Del término En inglés Pero en inglés Me parece maravilloso Y que es Empowerment ¿No? Y empowerment Significa Ser propio Ser protagonista Del destino Del propio destino Y fortalecerse En esa decisión Y en ese camino Y hacerse cargo Y me parece Fabuloso eso Encontrar Esa posibilidad Y por el otro lado En la embajada De Francia Que el grupo Marian También hizo Un evento Que compartimos Una de las representantes De la embajada Francesa Comentaba Que en Francia Defienden El término Mixité Que se refiere A lo mixto A lo diverso Y a mí me encanta Que creo que Muchísimas veces Que nos toca hablar De género Y de igualdad de género Compartimos acá en Argentina El tema de complementariedad ¿No? De esto De que No sean cosas impuestas Ni que todas las mujeres Tengamos que ocupar Todos los lugares Ni nada Sino al contrario Trabajar Por esa complementariedad Por esa Mixité Por ese Empowerment Que nos hace Que mejoremos todos ¿No? Como sociedad Justamente Por la diversidad Que puede Aportar cada uno Así que Como que Además de lo De lo duro De esos números Poder trabajar En esa realidad Y me fui por las ramas Y me olvidé De decirte De la visibilidad Que creo que compartimos Que es Una de las mayores Fallas que tenemos Porque Esos números Son reales Somos esa cantidad De mujeres Y en todos los eslabones Y en todos los ámbitos Pero lamentablemente La visibilidad Es escasa 8 de la noche 44 minutos Recorremos un poco El país con la información Y a través de los diarios Que publica Por ejemplo Diario La Voz En LaVoz.com.ar Que dice Dos pelotas paradas Complican a talleres Claro Ahí Unión 2 Talleres 0 Instituto le ganó A Flandria Por 2 a 0 Murió un hombre Al sufrir Una descarga eléctrica En el barrio Residencial Bueno Allí está La información También en La Voz Más de mil personas Siguen evacuadas En Buenos Aires Haciéndose eco De todo lo que pasaba En la ciudad Y también En el conurbano Bonaerense Otra de las historias En La Voz Dice La conmovedora Lista de cosas Por hacer Antes de morir Que dejó Un profe Las madres Las madres De Plaza De Mayo Recordaron La primera ronda Schiaretti Recorrió La obra Del cierre De anillo De circunvalación También toda la Información Allí en La Voz Secuestraron A la hija De un sindicado Narco Y la liberaron Tras pagar 300 mil pesos Reforma laboral Triaca dijo Que el gobierno Busca priorizar El consenso Entre trabajadores Y empleadores Cifras de la UCA Preocupante Solo el 35% De los niños Argentinos Tiene garantizada La alimentación Chile Una joven argentina Fue asaltada Violada Y herida Por cinco hombres El médico Como un héroe 12 personalidades De la salud En Argentina Allí aparece La foto En principio De René Favalora La información De La Voz Pasamos ahora A diario Chaco.com.ar En este caso Dice Sáenz Peña De un ladrillazo Le hundieron el cráneo A un nene De 11 años Motociclismo El chaqueño Allende Se quedó Con la carrera Entre el EU Capitanich Dijo El costo De la energía Es una decisión Política El Frente Gremial Docente Saludó A los trabajadores Y convocó A un paro De 48 horas Celada Envió Sus saludos Por el día Del trabajador Y dijo Son un motor Del progreso De la sociedad Lo hallaron Deambulando Con un arma Blanca Tras discutir Con su pareja Y autolesionarse También otra De las historias Policiales En Diario Chaco La Unión Judicial Saluda a los trabajadores En su día Y finalmente El vicegobernador Tomó juramento A dos nuevos Subsecretarios De la Secretaría De Empleo Información De los diferentes Diarios En estos recorridos Federales Que hacemos Desde la pantalla De Chacra TV Y nos vamos A una nueva pausa En este caso Con una hermosa imagen De un elefante Que se ríe Ustedes saben Que los elefantes Se ríen Bueno Miren Cómo disfruta Además Con su cuidador Miren Y escuchen También Que es muy Muy Interesante Cómo estos animales Disfrutan Del agua Disfrutan Con el cuidador Con los nenes Cómo se está divertiendo Y ahí está la mamá Cerquita Fíjense que el elefantito Se ríe Y esto pasa mucho Y se los puede escuchar mucho Realmente Bueno Genial Es maravilloso La naturaleza es maravillosa Bueno Con esta Imagen preciosa Del elefante Ríéndose Y divirtiéndose Con un juego Ahí con Con su cuidador Con los chicos Y con su familia Nos vamos A una pausa Y ya seguimos Con más actualidad Y más información En la pantalla De Chakra TV Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito En el bolsillo Porque podés financiar Insumos, bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Acete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Rural Banco Galicia Siempre junto al campo Mainero MDD100 Simple Cosecha a cualquier distancia Entre surcos Y en cualquier dirección Mainero MDD100 El cabezal Único en el mundo Que cosecha éxitos En Argentina Estados Unidos Canadá Sudáfrica Y Australia Tenga produciendo En su campo El mejor equipo Maicero Revolución Simple Mainero Siempre confiamos En que una nueva Era productiva Llegaría Al campo Argentino Entonces Comenzamos a pensar Una sembradora Con un concepto Totalmente Nuevo Y aquí está La nueva Agrometal Con sistema Monotolva En sus dos Versiones APX Air Planter Y ADX Air Drill Estás listo Para dar El gran salto Productivo El momento Es ahora Señor productor Los medicamentos Mal empleados En el ganado Pueden afectar La calidad Del producto La salud De los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante Consultar con su veterinario Antes de administrar Cualquier medicamento Respetar los periodos De carencia Y no enviar El ganado A faena Antes del plazo Estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina Fly around Across the endless nights Ride and feel the wind And doing it right Fly high Inside Learning how to live Riding through the path You roll Learning how to live Riding through the path You roll Living on the water You were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to live Without the colors ¿Quieres más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo Para crecer, actualizarte O empezar un nuevo negocio En CLASS Te acompañamos siempre CLASS Estamos ahí Con vos Mainero MDD100 Simple Cosecha a cualquier distancia Entre surcos Y en cualquier dirección Mainero MDD100 El cabezal Único en el mundo Que cosecha éxitos En Argentina Estados Unidos Canadá Sudáfrica Y Australia Tenga produciendo en su campo El mejor equipo maicero Revolución simple Mainero Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos Bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos Según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com Barra Rural Banco Galicia Siempre junto al campo Siempre confiamos en que Una nueva era productiva Llegaría al campo argentino Entonces Comenzamos a pensar Una sembradora Con un concepto Totalmente nuevo Y aquí está La nueva Agrometal Con sistema Monotolva En sus dos versiones APX Air Planter Y ADX Air Drill ¿Estás listo para dar El gran salto productivo? El momento Es ahora Suman a esta hora con nosotros Y vamos a escuchar A una persona muy importante Dentro de la cadena productiva Del campo argentino Porque es el presidente De CAFMA La cámara Que nuclea A los fabricantes De maquinaria agrícola Se llama Raúl Crucianelli Y estuvo esta semana En el programa Vale todo Ha sido una semana Muy linda La verdad que Una triple alegría El presidente va Por primera vez A Crucianelli Sociedad Anónima A Amstron Que la camiseta Uno la lleva puesta Permanentemente Y el hecho De haber dado Por iniciado Estar presente En la primer Mesa De la máquina agrícola Ya el hecho Que nos puso bien Al sector Fue cuando Se anunciaba Que se iba A hacer una mesa Así como estaban Las alimenticias Y otras La máquina agrícola Veía pasar Y nunca había tenido La oportunidad Y bueno Con la presencia Del señor presidente Mucho mejor Así que la verdad Que fue muy bueno Raúl ¿Cuáles han sido Los ejes temáticos Que se abordaron En el transcurso De la visita Al presidente Macri? Estaban planteados Problemas financieros Impositivos Laborales Y de competitividad Pensando en la exportación Cuatro ejes El presidente Cuando Fue viendo De qué se trataba Dijo Bueno Nos vamos a reunir Tendremos dos meses Para trabajar Y vedemos Qué solución Le podemos dar No quiso Quiso anticiparse Que a lo mejor De los diez problemas Que se iban a plantear Doce Porque cada eje Tenía tres o cuatro problemas Algunos seguramente Iban a tener solución Y otros tal vez no Así que Bueno Se desarrollaron Se plantearon Estaban En la mesa Las partes involucradas Estaban las FIP Estaban los bancos Los sindicatos Ministros distintos Pancho Cabrera Bueno O sea que estábamos Todos los actores Que Bueno Que están involucrados En la mesa En la máquina agrícola Para que se tenga Una dimensión De este sector ¿Cuántas empresas Hay argentinas? ¿Cuánta gente se emplea? ¿Cuántas ciudades Se involucran? El presidente Creo que O el gobierno Los gobiernos anteriores Por supuesto Que no tienen la magnitud No tenían la magnitud De lo que estamos hablando La máquina agrícola Agrupa Da trabajo A trece o quince mil En forma directa Y casi el doble O más indirectamente A veces le damos importancia A la automotriz Resulta que Cierra y llena la motor Y es lo mismo Que si no hay trabajo En las parejas Y entran Porque los empleados Que tienen llena la motor Son similares A los que tienen Esas dos localidades El presidente Toma noción De la magnitud De la máquina agrícola Yo creo que En las exposiciones Y empieza a escuchar De las inversiones Del crecimiento De la tecnología Que Argentina compite Que la máquina agrícola Está reconocida en el mundo Y bueno Decide convocarnos A una mesa Eso es fundamental Es un anti Y un después La problemática De las importaciones Tuvo oportunidad De ser abordada Porque es un eje clave Sí Había dos temas Clave Las importaciones Y una cuestión impositiva Que data De apenas Quince años El tema De las importaciones Bueno Ya lo venimos diciendo Ya esto No tiene marcha atrás Las importaciones O el mundo este Abierto La globalización Vino para quedarse Lo que a veces decimos Que con la misma Gradualidad Con el mismo gradualismo Que van a venir Las medidas Que nos van a dar Una mano Debería haber sido La apertura No fue así La apertura vino De un día para otro Y más a un sector Que está preparado Y que tiene Remanente Como para exportar Si me preguntan Si hay capacidad ociosa Te digo Sí, habría para exportar Entonces De lo que en la Argentina Se hace Y muy bien Deberíamos haber sido Más cuidadoso Pero de última Las importaciones Están En donde Casma pone El grito en el cielo Es en Que los créditos Subsidiados Con el impuesto Del pueblo argentino No vaya A subsidiar Una tasa De interés Para comprar Una máquina importada Por allí pasa la cosa Bueno Y para Crucianelli Como hijo de Nazareno Como padre De los que llevaron La fábrica ¿Qué significó Histórico Que Mac le haya ido A tu empresa La verdad que alguna vez Pensábamos Algún día Vendrá algún ministro Pero que venga El presidente De nuestra empresa Después Fueron pasando Los tiempos El último año La buena relación Con algún diputado De Cambiemos Dice Che cuando inauguren La planta El presidente Los va a visitar Pero creíamos Que bueno No iba a pasar Los últimos días Ya cuando empezamos A ver gente de protocolo Y ya nos puso bien La verdad que un orgullo Le mostramos El porqué De la ampliación Estamos compartiendo Las imágenes No se trata De una ampliación Para hacer más Sino una ampliación Para ser más productivo Para estar preparado Este país Tiene altibajos Entonces hay que estar preparado Para poder exportar Y la ampliación Tiene que ver mucho Con eso Imagino que él Como ingeniero Digamos Debe haber encontrado Su interés En poder Hubo un detalle Íbamos recorriendo La planta Y a veces Se entretenía Saludando A un operario O haciendo alguna selfie Y volvía Y seguía el tema ¿Cómo habías dicho Raúl? ¿Cómo era esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Del tamaño? ¿Y por qué esta ampliación? La verdad que interesante Porque se llevó Quedaron instalados Allí mismo En la medida Que fue recorriendo Algunos de los problemas Que tiene la industria De la máquina agrícola Que después al rato Se los decíamos En la pareja ¿No es cierto? Así que contentísimo Muchas gracias Por acompañarnos En esta edición central Del noticiero De Chacra Televisión Y por supuesto Los vemos mañana Nosotros A partir de la hora 17 Con toda la información Gracias por habernos acompañado Y nos vamos Con esta cámara De la Ciudad de Buenos Aires Para observar Un poco Cómo está El panorama Desde el punto De vista climatológico 18 grados La temperatura actual En Buenos Aires Y se esperan lluvias Para lo que resta De la jornada Mañana una tregua Porque va a haber Algo de sol Sobre la capital federal Y alrededores Y ya el miércoles Empieza a llover Nuevamente Y este sistema De lluvias y tormentas Se prolongará Por lo menos Durante una semana Estamos hablando De 7 días De lluvia Esto por lo menos Dice hoy El Servicio Meteorológico Nacional Bueno Muchas gracias Gracias entonces Se quedan ustedes Con En el Radar En la pantalla De Chakra TV Que tengan una muy linda noche Y mañana en el Día Del Trabajador Nos volvemos a ver Gracias Chau Luz, 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 Luz Luz, Luz Luz del alma Soy un hombre Que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen En mi infierno? Y region sábado Por lo menos La Caca de Chakra TV Estoda Chakra TV Y el continuo La Caca de Chakra TV Y el último ¿Qué hay de esta imagen? ¡Suscríbete!